la comida, por supuesto. Claro que sí, si es la más rica. Como que te hace falta algo. A ver. A veces se atora, pero ya, te lo voy a regalar. Mamá, tu collar de perlas. ¿Y te compres tus aretes? Ay, mamá. Mi mamá me lo dio a mí y yo te lo doy a ti con todo mi amor. Pero dicen que casarse con perlas es de mala suerte, las perlas son lágrimas. Como tú dijiste, mi historia no se va a repetir contigo, mi amor. Está bien, muchas gracias, mami. Ponte la patrita. Buenas. Ay, mi amor, ¿qué haces aquí? Es de muy mala suerte ver a Berenice vestida de novia antes de la boda. Sí, lo sé, perdón. Mi amor, solo vengo a avisarte que la boda se va a tener que posponer unos días. ¿Qué? ¿Por qué? Por la tormenta. Otro buque está perdido en la franja del Pacífico y nosotros somos la embarcación más cercana. Otra tormenta amenaza con golpearlos y necesitamos salir a ayudarlos cuanto antes. Ay, no, mi amor, no. No te vayas. Mi amor, es mi deber. Sus vidas están en peligro y nos necesitan. Pero yo te necesito más. Te prometo que en cuanto regrese, lo primero que vamos a hacer es casarnos, ¿sí? Te ves hermosa. Gracias. Bueno, me voy a cambiar para ir a acompañarte. Muy bien. ¿Qué? ¿Quieres algo de tomar, Manuel? Sí, solo agua, señora. Gracias. Sí, voy. Adiós, mi amor. Este es para ti. Es para que lo lleves contigo y así no te olvides de mí. Muchas gracias, mi amor. Yo también tengo algo para ti. Iba a esperar hasta el día de la boda para dártelo, pero te lo doy de una vez. Ábrelo. Ya. Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Señor, le encargo, por favor. Le encargo. Bere. Ayúdame con la clientela, ándale. Lleva para más de una semana que Manuel se fue y todavía no regresa. Pues debe seguir bien ocupado. No solamente no ha regresado él, no ha regresado el buque. Es el buque, mamá. ¿Ya regresó? ¿Manuel regresó? Manuel. Manuel. Disculpe, ¿y el cabo Manuel Mora ya bajó? No sabría decirle. De hecho, somos los últimos. No llegó, mamá. Manuel no llegó. No regresó. Ay, mi hijita. Se me hace que ese Manuel huyó. Le dio el miedo al compromiso, pues. Y pues, decidió escapar. No. No, Manuel, no es así. Él no es así. Él me ama. De verdad, algo le tuvo que haber pasado. ¿La señorita Berenice Fernández? Es mi hija. ¿Usted quién es? Soy el capitán González Barrera. Estoy a cargo del buque Allende. Ay, usted... ¿Usted sabe dónde está Manuel? Lamento decirle. Manuel murió en la misión de rescate. Ya habíamos rescatado a la mayoría. La tormenta apretaba. No le importó. Él decidió ir a rescatar a otros heridos. La bolsa que usaba para el rescate hizo agua. En ese momento, la tormenta hizo imposible cualquier intento de rescate. El día siguiente regresamos. Implementamos una búsqueda. Incluso arrancamos a nuestros buzos. Pero no encontraron ni un rastro de Manuel. Solo encontramos sus chalecos salvavidas. Traía amarrado esto. No. No. No es cierto. No, eso no es cierto. Mi hijita, mi hijita. ¿Manuel está bien? Manuel se murió. No. Manuel está bien. Manuel está bien. Tranquila, tranquila. ¿A dónde vas, Manuel? ¡Manuel! Y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron. Y siempre ella estaba en el muelle. Aquí te voy a esperar. No importa lo que pase. Y no importa lo que digan, Manuel. Aquí me quedo y aquí te voy a esperar. No sé otra cosa que estar en el muelle esperando a su prometido. Lleva semanas así. Es muy probable que por el comportamiento que presenta su hija sea consecuencia de una crisis que posiblemente le haya provocado la pérdida de la razón. ¿Está usted ensinuando que mi hija está loca? Traumas tan fuertes y a una edad tan joven como la de su hija suele ocurrir. Es necesario practicarle estudios. Internarla. Llevarla a un manicomio. Sería lo más conveniente. Mamá. Mi hijita. Por fin dejaste de esperar en el muelle. Siéntate. Come algo y nos vamos para la casa, ¿sí? Ándale. No, 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 mamá. Yo no me puedo regresar a la casa. Yo me tengo que ir al muelle porque Manuel no tarda en llegar. Solamente venía a pedirte que me trajeras mi vestido para que en cuanto llegue nos podamos casar. Está bien, hija. Voy a ir a la casa y te lo traigo. No, 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 no. Me lo llevas al muelle. Ahí lo tengo que esperar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella, señora? Mi hija no está loca. Está enamorada. Y pues es lo mismo, ¿no? Lo que ella hace no le provoca daño a nadie. ¿Piensa dejarla así? Mientras esperarlo, la haga feliz, pues. Yo la voy a apoyar. Mamá, le dices al cura y a todos que estén muy al pendiente porque en cuanto llegue Manuel me voy a casar. Sí, mi hijita. Yo las voy a alzar. No te preocupes. Aquí espero. Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fue a equivocar. Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Y ahora, ¿quién se va a hacer cargo de la loquita? Y su madre era la única que veía por ella Pobrecita la novia Ahora sí que se quedó sola ¿Ustedes qué quieren? ¿Que me saqué una foto? No, señora Vamos a llevarla a una clínica Es tiempo que descanse Y así fue como llegué aquí Unos dicen que me morí Otros que me fui a Monterrey Se dicen tantas cosas Pero yo sigo aquí Esperando Señora, ¿usted cree que después de tanto tiempo Manuel siga con vida? Sí Y si no lo estuviera No me voy a mover de acá Un día le pregunté a un capitán Que si los que morían en el mar Tenían una tumba Me contestó que no Así que en el peor de los casos Estaría frente a la tumba de Manuel Que es todo el mar Señora, me tengo que retirar Prefiero irme ahorita Antes de que caiga la noche en el camino Muchísimas gracias por todo Ha sido un honor conocerla Me gustaría darle esto para que se ayude No No haga eso Usted y yo sabemos el valor de una promesa De corazón, muchas gracias Ha sido un honor conocerla Gracias Mi amor. Mi amor. Yo sé que te hubiera encantado este lugar. Que te gustaría que una parte de ti se quedara aquí. En San Blas. Sol en el olvido. 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 Oh, sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en el mar Sola, hoy en el alza Manuel, por fin vamos a estar juntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video